En esta presentación, hallaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el trabajo, el sistema de costos. Primera entrada de pregunta para registrar el flujo de materiales directos a la producción. A. Débito. Trabajo en curso. Crédito. Efectivo. B. Débito. Trabajo en proceso. Crédito. Materias primas. Inventario. C. Débito. Trabajo en proceso. Crédito. Cuentas. Cuentas por pagar. D. Débito. Inventario. Crédito. Materias primas. E. Débito. Productos terminados. Inventario. Crédito. Materias primas. Inventario. Repasemos esto nuevamente utilizando el proceso de entrada de eliminación para registrar el flujo de materiales directos a la producción. Ahora, si comparamos estas respuestas a menudo, podemos usarlas y tratar de decir, ¿Está bien, qué hay de similar entre estos tipos de respuestas? Y eso puede ayudarnos a reducir cuál será la respuesta más probable. Así, por ejemplo, los tres primeros son trabajos de débito en curso, y todos son iguales. Así que pensaríamos, bueno, probablemente podría estar mal. Tal vez ellos, tal vez tenían tres que son todos iguales, y esa no es la respuesta correcta. Pero por lo general, cuando hacen eso, es porque esa es una parte de la respuesta, y D dice que es un débito al inventario, y E dice un débito al inventario de productos terminados. Por lo tanto, estos no son similares, ni siquiera entre sí. Así que creo que, solo por eso, básicamente podemos decir que probablemente va a ser de la A a la C y solo para verificar, quiero decir, si miramos el inventario de débito de, esa es una respuesta vaga, porque cuando estamos en un proceso de producción, hay diferentes tipos de inventario. O son los materiales, o es el trabajo en proceso, o son los productos terminados, el inventario, el submarino, y simplemente el inventario es, no es realmente una cuenta. Quiero decir, no es realmente un relato detallado. No nos dice cuál es realmente la cuenta, porque hay tres componentes de inventario, y vamos a acreditar las materias primas, lo cual es posible, ¿verdad? Entonces, pero por eso no es de, quiero decir. Y de nuevo, se podría decir que de es, es correcto. Técnicamente, se podría decir, bueno, estamos debitando un tipo de cuenta de inventario. Va a ser trabajo en proceso, productos terminados o materias primas. Pero, de nuevo, es probable que pierdan ese argumento, porque este relato no es, no es lo suficientemente detallado como para darnos información. Y luego E dice de evitar el inventario de productos terminados, y acreditar el inventario de materias primas. Y no vamos a debitar el inventario de productos terminados, porque solo estamos poniendo los bienes en producción. Todavía no están terminados, porque aún no los hemos terminado. Así que no van a ser esos dos. Nos quedamos con A, E y C. Luego E dice directo, débito, trabajo en proceso y crédito, efectivo. Así que me quedaré con eso por ahora. B dice débito, trabajo en proceso, crédito, materias primas, inventario, lo guardaré por ahora. Y C dice débito, trabajo en proceso y cuentas por pagar de crédito y eso, ya sabes, eso suena como no escrito no del todo bien, porque, ya sabes, es que no vamos a simplemente comprarlo. Eso sería como si lo acabáramos de comprar con él, como una tarjeta de crédito, y lo pusiéramos en proceso, lo que puede ser el caso de una pequeña empresa, pero por lo general primero va a pasar por el almacén. Vamos a tener que decirlo, quiero decir, si estamos hablando de una gran empresa, va a pasar por el almacén en el que normalmente estamos pensando y este tipo de problemas. Por lo tanto, no va a ir directamente al trabajo, en el proceso y a las cuentas por pagar. Primero vamos a revisar el inventario, donde hacemos un seguimiento del inventario de materiales, por lo que no es C. Así que repasemos esto de nuevo. La entrada para registrar el flujo de materiales directos a la producción es A o B, ya sea débito, trabajo en curso y crédito, efectivo o débito, trabajo en curso y crédito, materias primas y nuevamente, el aviso A y C son muy similares aquí, porque estaríamos nosotros poniéndolo directamente en el trabajo en proceso en el momento en que compramos los materiales. Y de nuevo, para una pequeña empresa, eso podría ser lo que se hace para una pequeña empresa como un contratista, pero para una empresa más grande que hace inventario, no vamos a hacer eso. Así que estos dos podrían eliminarse mutuamente, muy probablemente porque son lo mismo, excepto que, o estamos pagando en efectivo, planeamos a crédito, no va a ir directamente al trabajo en proceso, es el punto. En cambio, va a ir a las materias primas. Y luego cuando solicitamos el formulario, vamos a debitar el trabajo en proceso, la cuenta que representa que estamos comenzando el proceso de trabajo y acreditar el inventario de materias primas, la cuenta de inventario. Por lo tanto, estas son dos cuentas de inventario. Se trata de salir de uno, el inventario de materias primas y entrar en el otro, el inventario de trabajo en proceso. Por lo tanto, la entrada de respuesta final para registrar el flujo de materiales directos a la producción es B, débito, trabajo en proceso, crédito, materias primas. Inventario. Siguiente pregunta. Un sistema de cálculo de costos de órdenes de trabajo registra el costo de producción utilizando una hoja de costos de trabajo. B. Una calculadora. C. Hoja de inventario. D. Libro mayor. E. Primero en entrar. Primero en salir. Repasemos esto nuevamente utilizando el proceso de eliminación. Un sistema de costos de órdenes de trabajo registra el costo de producción utilizando una hoja de costos de trabajo. Suena familiar, vamos a, quiero decir, suena razonable, vamos a usar una hoja de costos de trabajo y un sistema de costos de trabajo para registrar el costo. Voy a dejar eso por ahora. B. Dice una calculadora. Y de nuevo, una de esas preguntas, podrías decir, bueno, técnicamente, uso una calculadora cuando hago esto, pero probablemente no va a ser una calculadora, así que probablemente no va a ser la respuesta más correcta que estamos buscando aquí. Y luego C. Dice hoja de inventario. C. Dice un libro mayor. Ahora el libro mayor va a hacer un seguimiento de los costos, pero no lo va a hacer. Es decir, cada cuenta tiene un libro mayor. El libro mayor va a realizar un seguimiento por fecha, no nos da realmente la información del tipo de costo que queremos. No se va a pedir. No es de la manera que queremos que sea. A pedir. Así que no es realmente el libro mayor. Y luego dice, primero en entrar, primero en salir. Y es que el primero en entrar, el primero en salir es un sistema que usamos cuando hacemos la empresa de comercialización. Podríamos usarlo en la sección materiales, pero realmente no va a rastrear todos los trabajos. Eso sería tal vez algo que usamos en el almacén cuando rastreamos los materiales, porque tenemos que usar una suposición de flujo de costos, como primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir o promedio, pero no para todos los costos. Así que nos quedamos con A y C. Repasémoslo de nuevo. Un sistema de cálculo de costos de órdenes de trabajo registra el costo de producción utilizando una, ya sea una hoja de costos de trabajo o una hoja de inventario. Sea ahora, de los dos, va a ser la hoja de costos del trabajo. Ahora, una hoja de inventario, podrías decir, bueno, eso es más o menos lo que es una hoja de costos de trabajo, ¿verdad? Pero, pero el término que estamos buscando es la hoja de costos del trabajo en el sistema de costos del trabajo. Eso es lo que se va a utilizar para realizar un seguimiento de los costos por trabajo, por lo que la respuesta final es un sistema de costos de órdenes de trabajo registra los costos de producción utilizando una hoja de costos de trabajo y